¿Sabías que cada signo zodiacal es guiado por un arcángel? Hoy la información es sobre los arcángeles y cada signo del zodíaco que se encuentra bajo su guía, su luz, amor, protección y se revelan los mensajes o características de tu arcángel que comparten en conjunto. Aquí te revelamos cuál es tu arcángel. Comenzamos. Leo, los nativos de Leo, son regidos por el arcángel Miguel, quien trabaja con su rayo azul, rige el sol y el día domingo. El arcángel Miguel es responsable de Leo y del sur. Se dice que Miguel es el ángel más parecido a Dios, lleno de luz del sol, que ilumina todos los corazones de la tierra. El arcángel Miguel ayuda a la comunicación y la protección. También inspira a buscar las verdades y el conocimiento oculto. Los de signo Leo son dotados de personalidad generosa y habilidades de organización, en especial donde se gane mucho reconocimiento. A los nativos de Leo les gusta ser elogiados y ser el centro de atención. Están dispuestos a hacer grandes esfuerzos con el propósito de ganar crédito y aclamación pública. Los nativos de Leo son competitivos y les gusta ganar siempre. Su mejor atributo radica en la capacidad de ser individuales, mientras que al mismo tiempo leales y generosos hacia quien los ama. Las características más positivas de Leo incluyen sinceridad y calidez, afecto y protección. Son personas muy seguras. Por lo general, le hacen frente a cualquier eventualidad. Pero el lado negativo de Leo es que pueden ser vanidosos, extremadamente y excesivamente orgullosos. El día especial del Arcángel Miguel son los días domingos. El rayo de este Arcángel es color azul. Como el Arcángel Miguel es considerado el jefe de los ejércitos angelicales, rige el signo del elemento fuego, caracterizados por su gran valor. A este Arcángel se le llama para solicitar protección para casos de justicia. Y en busca de seguridad. Como los signos de fuego tienen tendencia a dejarse llevar por las tentaciones, el Arcángel Miguel los guía por caminos buenos. El Arcángel San Miguel tiene como rayo o llama el color azul. Su función es la de protección, la fuerza, la fe y el poder. La vela que se puede ofrendar también es de color azul. El Arcángel Miguel nos permite realizar una meditación libre de interferencias con cualidades sanadoras que nos ayudan a integrar una totalidad en el cuerpo, mente y espíritu. Los siguientes cristales los podemos usar también con estos propósitos. Hematita, Malakita, Amatista, Lápiz Lazuli, Cuarzo Cristal, Pirita, Rubí, Zafiro, Obsidiana. El Arcángel Miguel corresponde al Chakra de la Garganta. Para conectar con este ángel debes activar tu garganta, el Quinto Chakra, a través de la meditación y la conexión con la Divinidad. Gracias Leo, esta es la información de tu Arcángel que rige para ti. Hasta pronto.